y hola amigos como estan soy Tronix estamos en un nuevo video de Epex Legends y esta vez les traigo la mejor arma para mi para mi opinión y esta es la ligera sinceramente no se como se llama I2 y para mi pues las dos son las mejores por el simple hecho de que con esta te puedes matar a los tres enemigos seguido te puedes aventar una doble el problema que he visto en este juego es que se te acaban demasiado rápido las balas o las armas tienen tan poquitas balas que te cuesta matar a los enemigos si no es un fusil con cargador ampliado o una escopeta o una ligera bueno que la ligera la verdad te hace todo mas fácil porque son un chingo de balas de 18 al tener 55 pues prefiero 75 mas si te pones el cargador ampliado y la mira pues es una verdadera bestia pero como pueden ver también la escopeta funciona demasiado bien pero como les digo la mejor arma para mi son las ligeras con cargador ampliado apruebenlas y diganme que tal no y la combinación perfecta sería con un rifle de francotirador ya que la ligera funciona tanto de distancia media como de cerca y si pues dos veces a la distancia pues un rifle de francotirador que aquí la verdad son demasiado fáciles de usar pues te garantizarán una buena victoria pues te garantizarán una buena victoria